La presidenta Xiomara Castro aprobó este martes 10 de septiembre el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2025, fijado en 430.907.8 millones, lo que representa un incremento del 5.8% respecto al presupuesto de 2024. Con este aumento buscan, según explicaron las autoridades, reflejar progreso en áreas claves como salud, educación, seguridad y energía. Del monto total, 97.650.1 millones están destinados a un programa de inversión pública y social. Entre las partidas más destacadas se encuentran 30.704 millones para protección social que incluyen financiamiento de la red solidaria y el programa de acción solidaria. En el sector salud se ha asignado 15.126 millones de lempiras para la construcción de ocho hospitales y laboratorios de salud, una medida que busca mejorar el acceso a servicios médicos y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias. Adicionalmente, se destina 10.454 millones de lempiras para subsidios energéticos y mejoras en la infraestructura hidroeléctrica, lo que incluye proyectos orientados a reducir los costos de la energía y fomentar el uso de fuentes renovables. La infraestructura vial también es prioritaria en el nuevo presupuesto con una asignación de ocho mil 506 millones para la construcción y mantenimiento de carreteras. El presupuesto presentado por el ministro de finanzas, Marlon Ochoa, también contempla 67.319.5 millones de lempiras para el servicio de la deuda pública. En paralelo, se estima que en 2025 se podría perdonar hasta 66.030.6 millones de lempiras en exoneraciones fiscales si no se aprueba la Ley de Justicia Tributaria, una reforma clave para asegurar la sostenibilidad fiscal.